Este fin de semana se termina ya el horario de verano. ¿Qué vamos a hacer? Retrasar una hora nuestro reloj. Ajustamos nuestros relojes dos veces al año desde 1996, pero muchas veces se nos olvida cuándo empieza y termina el horario de verano. ¿Ya listo para el cambio de horario? Eh, no. ¿Sabe cuándo es? Eh, no, no muy bien. ¿Es el próximo fin de semana? Bueno, ni hablar, pues hay que acomodar los relojes. ¿Y se acuerda qué hay que hacer, si adelantarlo o retrasarlo? No, no me acuerdo. Que comience la cuenta regresiva. El próximo domingo 27 de octubre termina el horario de verano. Ya estamos listos. Digo, la ventaja es que el sol se va a ocultar un poquito más rápido. A las dos de la madrugada en los dispositivos móviles se retrasará automáticamente la hora. Pero tendremos que ajustar el resto de los relojes. Es recomendable hacerlo desde una noche antes. ¿Qué horario prefieres? No, el original siempre. Te rinde, bueno, el día como debe ser. Aprovechas el tiempo y rindo uno al máximo. ¿Por qué descansa más? El original. ¿Por qué? Porque duermo más. Y me tengo que levantar, tengo que durar más para después irme a la escuela. Para muchos, el horario de verano no representa ningún ahorro en casa. No, yo siento que no, porque ya tanto en la mañana, ahorita amanece oscuro, cuando amanece oscuro, prendemos la luz. Y ya, ahora que va a obscurecer más rápido, prendemos las luces. O sea, yo creo que el ahorro no. Según las autoridades, en 2018 se alcanzó un ahorro de energía de 941 gigawatts por hora, lo que equivale al consumo de 590 mil viviendas en un año. Los especialistas afirman que dependiendo de cada persona, adaptarnos al horario de invierno nos tomará alrededor de una semana. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.